Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. Continuando con lo que se denomina el sistema fotovoltaico o energía fotovoltaica que se utiliza en los paneles solares. Recordemos que en la entrega número 4, en la 1, 2 y 3, estábamos hablando sobre que queremos dar energía en X lugar. En los cuales no podemos llegar con la energía tradicional. Entonces, para continuar, ahora llegamos al tema que es el banco de baterías. Este es uno de los puntos más importantes que debes de saber calcular de forma perfecta, ya que si calculas mal, te va a dar como resultado, ya sea tu cámara, tu foco o cualquier dispositivo, se te va a descargar. No va a funcionar antes de que salga el sol. Entonces, vamos a hablar de los principales termas, términos, lo que es la capacidad nominal del banco de baterías. Una cosa es una sola batería, otra cosa es una sumatoria de baterías. La sumatoria de baterías es lo que se le llama banco de baterías. La cantidad total de baterías, cuántas baterías yo tengo sabiendo que necesito abastecer una cantidad de Watt hora. Cantidad de batería en serie, cantidad de batería en paralelo, máxima corriente y de descarga. Entonces, los términos, cuando uno muchas veces se confunde, cuando es banco, te está hablando de una sumatoria de baterías que puede estar en serie o en paralelo. En el ejercicio, vamos a determinar cuántas baterías son en serie, cuántas baterías son en paralelo. Cuando estás hablando de batería, una sola batería, estás hablando también de la capacidad nominal de la batería, igual que la capacidad nominal del banco. Uno, varios, varios, el voltaje o la tensión nominal, 12 voltios, es preferible tú cuando diseñes tu sistema fotovoltaico con respecto a las baterías. Como habíamos conversado en las prácticas anteriores, en los temas anteriores, en los videos anteriores, son de 24 voltios. Esta es la eficiencia para poder disminuir la batería, es el 80% y esta es la eficiencia de convertir sustancia química en energía, que es el 90%. Todos estos datos, tú lo encuentras en el sticker pegado en la batería. Número total de baterías, número de baterías serial y número total de baterías en paralelo. Entonces, la capacidad nominal del banco de baterías que tú tienes, llegas al momento que ya llegas al regulador de carga, ya conversamos suficiente sobre el regulador de carga y aquí vas a colocar tu batería o banco de batería, la o las baterías, para poder cubrir esta demanda en la noche. Cuando ya no tienes energía fotovoltaica, el panel ya no absorbe energía, tienes que sacar energía, en este caso, de tu banco de batería, para poder descubrir, en este caso, un ejercicio, 1570 watts por día. Como conversamos, la capacidad nominal está dando por horas amperios. Recuerden que los amperios es lo más importante porque van los colombios, los electrones, etc. Te está diciendo que la capacidad nominal es de 220 horas amperios. Bien, entonces, yo sé que tenemos en el ejercicio, sabemos que todos los dispositivos consumen 1570 watts por día, pero ¿cuántas baterías tengo que poner? ¿De qué capacidad son las baterías? Supongamos que puedas conseguir una batería, una batería con capacidad nominal 220 hora amperio y el voltaje es de 12, individual. Esta es una. Pero tu objetivo final es crear un banco con un voltaje o tensión nominal de 24. ¿Por qué 24? Porque te va a permitir hacer y hacer serio paralelo de una manera más eficiente. Y tienes que saber o calcular cuánto es la capacidad del banco de ti. Entonces, aplicando una fórmula, capacidad nominal del banco es igual a la energía de carga total, ya sabemos que es 1570 por los días de austeridad. Tú tienes que calcular máximo o depende del país que te encuentres, ¿no? Que puedes tener, por ejemplo, 3 días que casi no hay sol. Está completamente nublado, está frío. Entonces, significa que tu batería no tiene cómo cargarse. Entonces, vas a tener que tener los días de austeridad. En el ejemplo que estaba desde el primer video, son 3 días. Más un día extra, 4 días. Valor o tensión nominal que va a trabajar el banco de baterías es 24. Eficiencia de profundidad, 80. Y todas las baterías son 80. Eficiencia de convertir de energía química a eléctrica el 90%. Y la eficiencia del inversor. Ya conversamos en los otros videos sobre los tipos de inversores. Entonces, multiplicando, dividiendo, etcétera, me dice que mi banco, mi banco debe de tener 428 amperes hora. Eso es el final. Pero yo sé que mi batería sola, lo llega a 220, 12 voltios. Si yo la coloco, lo que va a hacer es que no me va a abastecer el suficiente tiempo cuando sea en la oscuridad. No tenga energía. Entonces, yo necesito crear un banco de baterías con una capacidad nominal de 428 amperios para que pueda descubrir una demanda de 1570 watts por día. ¿Cuál es la cantidad total de baterías? 1, 2, 3, 4, etcétera. Uno pensara, ¿no es verdad? Y dicho, no, pues yo simplemente divido 428 dividido, ¿no es verdad? 428 dividido para 220 y uno dice ya un poquito más de 2. 1.9 ya con 2 oscuros. Mentira. ¿Por qué? Porque tú no estás tomando en cuenta dos variables. Primero, esta es la fórmula del número total de baterías. Es el valor nominal que va a trabajar el banco de baterías, que es 24 voltios. Multiplicado por la capacidad nominal del banco, 428 es lo que tú necesitas. Si tú hubieras dividido estos dos, te saldría 2. Pero, no estás tomando en cuenta que quieres trabajar el banco a 24 y el valor de la batería individual es a 12. Entonces, tú tienes una batería de 12 y quieres que tener un banco de 24, serían 4 baterías que necesitarías. En serie, recordemos cuando es serie, vas a sumar el positivo y el negativo de la batería para transformar 24 voltios. Entonces, la fórmula es valor nominal 24 voltios dividido por el valor nominal de la batería, que es 2. Cantidad de baterías en paralelo, tomando en consideración que tu banco de batería es 428 amperios. Si tú sumas este con este, 220 con 220, te da 240, perdón, 440, que es superior, que es superior a los 428 que tú pensabas tener. Siempre debes tener un poquitito más. Entonces, cuando sumas positivo con positivo, estás haciendo en paralelo. Estás sumando el amperaje. Cuando es en serie, estás sumando el voltaje o la tensión. Para concluir, normalmente nosotros vemos en las baterías que nos están diciendo C5, C20. ¿Qué es eso? C5, C20. Por ejemplo, 12 voltios, 50 amperios. C5, 55 amperios. C20. El que te dice C5 es cuál es la máxima para cargar la batería. ¿Cuál es la corriente máxima para cargar la batería? C20. ¿Cuál es la corriente máxima para descargar la batería? Como siempre, hay fórmulas. Esto yo no he inventado. Simplemente estoy compartiendo con ustedes este conocimiento. Lo dividen. Te dice para cargar 22 amperios con C20 y con C5, 88 amperios. Entonces, esta es la entrega número 4. Es la última. Hemos visto todo lo relacionado a las fórmulas que existen en lo que es la energía fotovoltaica. Espero que les haya gustado. Yo sé que esto nos puede servir mucho, mucho en lo que son las cámaras. Recuerden que este es un canal dedicado a cámaras para todos aquellos sitios o lugares donde no puedes llegar con energía tradicional. Bueno, gracias.